Mita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que adumbrara las noches... Pedro Julio Rojas González, para hablarle de los parques mejor es empezar por el principio, ¿no le parece? Y el primer parque que hubo aquí, o primer plaza de mercado, se llamó Los Manguitos, que es donde está la casa mía, después que fundaron la tía Liborina en 1833. Fue la primera plaza de mercado, hasta 1865. En 1865, como ya la gente lleva abundando un poquito, entonces decidieron pasarla aquí a la plaza de Lozano, que es la plaza de las Misericordias. Un señor, don Lisandro Lozano, que vino aquí como comerciante, era de tolimense, compró esa plaza para regalarla al municipio, para una plaza de mercado. Esa plaza funcionó desde 1865 a 1898. En 1898, como arriba la capilla que teníamos estaba tan olvidada, entonces un señor, Miguel Martínez, regaló el predio para que fuera a la plaza de mercado, allá en el parque San Lorenzo. Esa plaza funcionó hasta 1813. En 1813, rompieron esta calle que conduce aquí por la... Aquí este tiene para arriba de este muchacho chorrillo que llaman. Bueno, se llamó la calle del Centenario. Luego, abrieron esta plaza en 1813, la plaza aquí de la Independencia, y funcionó de 1813 a 1981, que volvió aquí a la plaza de Lozano. Entonces ha tenido cuatro parques, ¿no? O cuatro parques de mercado. ¿No? ¿Qué más... De regreso a mi tierra, volví a mis lames, cabalgando al lomo de mis lejados recuerdos, y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. La plaza de Lozano, directamente, pues tuvo mucho auge en ese tiempo, y construyeron algunas casas, e incluso aquí donde es la casona. Y estas casas de aquí abajo, los laterales, porque lo que había de la Casa de la Cultura hacia la casona, hacia arriba, fue construido en ranchos de Paja y Bareque. Desde el año 1800, que vinieron los fundadores de este municipio, regalaron ese predio para... porque ellos se instalaron en lo que es hoy Llano Grande, y se instalaron en la primera casa que hubo, fue allá en la bolsa, abajo de donde es el cementerio viejo. Entonces, ya fue progresando un poquito a este lado, porque es lo que había aquí, en este, donde tenemos el centro, eran cacahotales, en esa época. Y de carretera, he vuelto a escuchar, he vuelto a escuchar, la voz del riachuelo, la voz del riachuelo, la mirla que canta en la copa florida de la raya, y en la torre del pueblo, mil campanitas, que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar. La primera casa que fue construida en ese parque, es la casa allá donde funciona la ferretería, donde hacen elementos allí con electricidad. Esa fue la primera casa que se fundó, o que se construyó en ese parque. Luego, se fueron ampliando, bajaron aquí abajo, donde está el almacén de los Montoya, hasta ahí construyeron otra casa grande. Luego, se hizo la casa cural, que es la casa de esta muchacha García, que fue Don Questa García. Y se hizo, debajo de esa casa donde funcionó la casa agraria, un coliseo, para cosas comediantes, de muchos rangos que venían en esa época, tipos maromeros que sabían muchas cosas, también como baile, en fin, muchas cosas atractivas para entretener. Amor, primero en la vida, nunca es posible olvidar. El sabor que abre mi herida, al alma y la sedrar. Ay, ¿qué puedo hacer yo, Dios mío? El parque de la fila fue inaugurada en 1913, donde funcionó el mercado principal, era el tierra. Más tarde, la fueron empedrando, hasta que la empedraron todas. Y luego, se empezó a construir la casa consistorial, o sea, la alcaldía, allá en el punto donde está hoy, que era en otra forma, porque era de dos pisos, pero con escaleras y esto y lo demás. Se empezó a construir así, casas, como arriba, donde está este muchacho. El de la almacén de Álvaro Marín, toda esa cuadra, se construyó esa cuadra, pero en zona de establecimientos de mercadeo. Aquí, a este lado, aquí de Subiendo, fue almacenes, fue una droguería, fueron aquí más abajo, donde es Tolimarín. Desde luego, fue una casa que la hicieron, una casa de familia, donde funcionó mucha gente. Este, sobre todo, era el dueño, un señor de Santa Fe de Antioquia, que fue el dueño de la finca del Poder, que se llamó Don Pista Londoño. Ese kiosco, lo construyeron en el año de 1950, funcionó muy bien, pero algunas personas que vinieron más tarde aquí, y dijeron que para hacer un parque aquí en Liborín había que tumbar ese kiosco. Y se les metió, como eran gamonales y como estaban dentro de la administración, convencieron al gran consejo para tumbar ese kiosco y formar un parque. Para hacerse un árbol, tengo mil bambucos también esperando, que se duerma el mundo, para yo pulsarlos, porque los bambucos siempre hay que escucharlos, cuando ruido y humo se van del trabajo, cuando ya el silencio se duerme despacio. Por entre la noche de un cielo estrellado, que son estas ganas de vivir cantando, sin medir el tiempo que cobre en mis manos. Despierta, Colombia, si no ha despertado, y empuña tu tigre, que por dentro hay algo, que huele a trapiche, mazorca y tabaco, y va por las venas sin fechas ni horarios. La tierra, como surgió este parque, yo estuve, íbamos a hacer este parque, no teníamos diseño, entonces yo vine a Medellín, me anduve a varios parques, estuve en el parque de Endigado, allá fue donde yo anduve el parque, lo miré, lo detallé bien detallado, y enseguida vine aquí, me senté en la mesa y lo diseñé, después, para poder acomodar el diseño en el terreno que había, comencé a tomar medidas, y acomodar ya el diseño en el terreno. Ese kiosco fue un concejal, un concejal García, que era concejal, entonces él se acomprió un proyecto en el concejo para la demolición de ese parque, ¿por qué?, porque era un kiosco, que lo tenía un particular, y resulta que ningún particular puede tener una propiedad en un espacio público, entonces de ahí surgió la idea de que entonces el gobernador dio la orden de demoler ese parque, en la administración de Lilian Uribe, esa era la alcaldesa en ese tiempo, como ella no quiso tumbarlo, por no, por no, que hace pues como la comunidad encima, entonces de eso se dio, y ahí fue, eso le costó a ella la institución, por desobediencia, por no haber, no haber hecho la ejecución de la demolición de ese kiosco. De este parque hay un proyecto en Coranquio, que hay un proyecto desde el año pasado, para la reparación de los dos, de los tres parques, y entonces de eso, está esperando que surja la, 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 la. Porque eso nos dice una generación que hubo aquí, que es el que está manejando en Coranquio, y me dijo que eso, que eso salía, lo que pasa es que esos proyectos son lentos, pero eso es lo que viene, se llega el momento que aparece, la pila, esta pila, inclusive es una joya que tiene Liborina, porque es, es decir, ningún municipio de Antioquia, se da el lujo de tener una pila de esta, de esta, esta pila, fue una, un regalo que le hizo el doctor Alejandro Morales, al, al disjunto Padre Mesa, entonces el Padre Mesa se la donó al municipio, para, con el fin de que la, si la, la, la colocaran acá, entonces fue lo que hicimos nosotros en la administración de Fabio Morales, la primera, ahí fue donde hicimos, y, y, pues se hizo el parque, y se hizo la, la, la instalación de la pila, lo que pasa es que la, la, la motobomba de, 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 la pila, eh, quedó allí como mal instalada, se recalentaba, y entonces se fundía cada rato, y eso, pues eso, los alcaldes la mandaban a arreglar, arreglar, hasta que hubo un alcalde que se la llevó y no la volvió a traer, que fue el Barocos. Gracias. Gracias. Gracias.